¡Toma ya! Debo acabar con ellos Debo acabar Con estos incompetentes, vale Eh, le doy un saludo a José Cuellar, me lo ha pedido yo encantado Y a ver si disfruta de este pedazo de vídeo Que yo ya haré que sea un pedazo De vídeo, por supuesto A ver, me he dejado una puerta, creo, a la derecha Vale, no voy a adentrarme Más, que si no me pierdo, me pierdo Y no quiero perderme Vale ¡Hostia! Vale, esto me sacará Vida, así que lo mejor será esperar No sé si... De momento voy a dejar Eso para el final, voy a ir por aquí, cuidado Un momento Quiero matar a estos, ya por cojones, hijo de perra Joder Es difícil, eh Hemos matado a uno Hemos matado a dos No se podría entrar aquí, ¿no? Voy a probar No se puede entrar O sea, que raro, ¿no? Bueno, pues a estos dos para matarlos Desde fuera es la mejor opción De momento que les den Abre esta puerta ¡Coño! Uno menos Cuidado el cerdo Cerdito valiente Beif Se llamaba Beif, ¿no? El cerdito valiente Ey Pero me cago en ti Me estás obligando a utilizar la motosierra Y te aseguro que no te va a gustar Hostia, estoy apuntando muy mal, eh No sé por qué Serán los nervios Tampoco sé qué nervios Vale, a ver Hostia, siempre me saco vida a mí mismo Es que me cago en todo Es que ese arma Claro, es que siempre el impacto Si está muy cerca de ti Te jode, pero Lo hago sin querer Vale, esto Vale, bien A ver esto Vale, el verde era la armadura Que no se me olvide Cuidado aquel Bien Aquel Tonto de mierda Se ha chocado con sí mismo el fuego Bien Lo he esquivado Salud ¡Eh! Tu puñetera vida Capullo de mierda Estaba oculto Este jodido desgraciado Coño Pero si tiene que Morir ya, coño Si no mueren Me voy a joder yo Es que no quiero joderme Vale A este yo creo que la escopeta no Yo creo que a este Le tendría que disparar Un pedazo de cañonazo Como al anterior Madre mía Me quedan cuatro de escopeta Veinticuatro Vale, esto es de escopeta Ya lo he averiguado No lo sabía No, no lo sabía Yo siempre he visto ese objeto Y nunca he sabido para qué era Porque siempre lo tenía lleno Y nunca lo he podido recoger Entonces eso significaba Que no podía hacer nada ¡Eh! Esto es de salud Vale, no lo voy a recoger de momento No me fui ni un pelo A ver si tengo Y es negro, es negro O sea, a lo mejor me cura más y todo Voy a dejarme A ver si me quita más vida Para poder utilizarlo Vale, ¿a dónde utilizo esto? El 94% de vida En caso de que perdamos mucha vida Pues iremos para allí Qué raro Este sitio Seguro que hay algún secreto Pero bueno, ya sabéis Que la prioridad ahora Es mostrarlo todo Y los secretos Lo dejaremos para el final Pero bueno Si cae alguno Pues yo lo muestro Por supuesto Vale, esto es para ir A la zona aquella Si os recordáis Vale Voy a ir rápido Para no perder vida Por supuesto Yo creo que viene bien Va a ser lo mejor Primero voy a echarle un vistazo A todo esto ¡Bomba! ¡Eh! ¡Bomba! Vale, apunta, coño Vale, hay que aprovechar ahora Vale, 200% de armadura Eso es lo que nos permite La... Cuidado La azul Vale Os han dado por detrás ¡Hostia! ¿Alguna vez tan full? ¡Maldito capullo! ¡Maldito capullo! Bueno, aquí hay salud No me puedo quejar No me puedo quejar Iba a hablar en catalán Por un momento sin querer No sé por qué A veces tengo manías Bueno, a ver Vale, aquí no hay nada Vale, aquí hay cerraduras Se está viendo aquí ¡Ah! ¡Pero da igual! Tenía que haber utilizado esto ¡Buah! No queremos ver Cómo ha terminado ¡Ah! ¡Pero si no ha muerto! Se supone que le había destrozado El bidón en toda la cara ¡Muérete, coño! Vale, a ver Más o menos estoy ubicado Pero... ¡Hostia! ¡Una llave azul! Mira, pues he hecho bien En venir aquí Aquí hay un secreto, ¿eh? ¿Cómo llego yo? No tengo ni idea Bueno, esto Fantasmagórico Hay un montón de juegos Por lo que estuve mirando Que tienen muchas similitudes Con Doom Bueno, supongo que El original es Doom Obviamente, pero Me imagino que los que se parecen Son de alguna forma Una copia para intentar Recordar este auténtico Juegazo Un momento De momento estoy yendo Por aquí ¡Hostia! Hay algo colgado No sé exactamente lo que es Será algún cuerpo De un monstruo No lo sé Tampoco quiero averiguarlo Y creo que es un cuerpo Pero no entero O sea, que está Destrozado por la mitad Vale, aquí no hay nada Me voy a arriesgar, ¿vale? Por cojones Saltamos con el triángulo ¡Pumpa! ¡Je! Secreto ¿Veis? Es lo que tiene Arriesgarse Bueno, pues aquí Hay un secreto Que veremos en el futuro Ya os lo digo yo Pero bueno Nunca viene mal Si encontramos alguno Pues oye Bienvenido sea Ya lo digo Vale, y creo que aquí No había nada más, ¿no? ¿No? Porque estaba esto Un momento, esto rojo Nada, sangre Y vale, pues Descartada esta zona Vale, descartado hasta aquí Tendremos que volver, ¿no? Sí, aquí no hay nada, ¿no? ¡Hay algo, hay algo! Vale, es un secreto ¡Eh! Lo voy a descubrir ya Ya que estamos aquí Vale, se acabó No sé si puedo recoger La motosierra De primeras Porque tengo que estar Pasando arma por arma ¿Qué? ¿No queréis saber Nada de mí? ¿No queréis saber Nada de mí Ahora que tengo La motosierra? ¡Venid, venid! ¡Venid, venid! Vale, no sé si esto también Forma parte de un secreto Porque me estoy rayando Un momento Ahora mismo estoy perdido Estoy jodidamente perdido ¿What? Un momento He llegado al principio ¿Esto qué es? Hostia, ahora me he rayado yo la cabeza No puede ser No puede ser He llegado al principio Ah, vale Porque yo... Vale, sí No, no, no No me rayo No me rayo Voy a intentar ir por aquí Que no lo he mirado Esto Hostia Vale, estábamos en la puerta de la derecha Donde estaba esto viscoso Recordad Nos vamos a ir ubicando Poco a poco Un momento, eh Vale, aquí hay munición Joder, esto es un mal rollo Que flipáis No hay nada, ¿no? Por aquí Un momento Desde luego que... Y la música desde luego que te incita A ser más agresivo En realidad Aquí No hay nada, ¿no? Qué raro Un momento ¿Y esto qué puerta era? ¿Y este? Vale, esta es la puerta Que vamos a dejar pendiente He visto a alguien ahí al fondo Pero Voy a dejarla pendiente Porque Vale, esta es la derecha Vale, ya Estoy ubicado ¿Por la derecha había algo? No, no, no No sé si me falta algo por aquí Vale, ya Ya estoy ubicado Vale, pues no me falta nada Corre, corre Que pierdes vida, tonto Tonto, tonto Tontorrón Joder, que pierdes vida No puedes perder Vale, pues ahora sí Volvemos por aquí Y vamos a ir Ahora sí A la puerta esta Se supone que es lo único Que nos queda Vale A ver si hay alguien más por aquí Uy Que sitio más raro Vale, hay un camino ahí Ya decía yo Que aquí tenía que haber algo Vale, a ver Cuidado Mano, me hago invisible Y eso es positivo No 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 quiero morir ahora No quiero morir ahora Madre mía Vale No Que no queden muchos De verdad Porque si no voy a morir Es que con la motosierra Aquí es muy agresivo Y muy arriesgado también Vale, por aquí tengo que ir Me curo, me curo No voy a ir por ahí De momento quiero inspeccionar Un poco más esto Vale, he ido por la parte Izquierda Mirando desde aquí Coño ¿De dónde ha salido Este hijo de perra? Vale, ya Tampoco es tan largo Este camino Vale, hay alguna munición Que he recogido Vale, seguramente Hay más cosas Pero Uy, cuidado Hombre, ya que está ahí Las recojo Claro que sí Hostia, eso debe ser Una bala del cañonaco Vale, no sé si habrá algo más Por la derecha Por la derecha Hay algo Lo siento Ahí es el Toro bravo Maldito toro Vale, voy a morir ¿Me he arriesgado para qué? Para nada Porque soy así De arriesgado yo en esta vida Voy a cambiar de arma No sé si habrá algo más ahí Pero me quedan 23% de vida Y evidentemente No quiero Liar la parda Ah, he llegado a la otra zona Hostia, que he llegado al final Bueno, pues ya está No está Porque este capullo No sé qué hace aquí Nivel completado Madre mía Refinería 100% de muertes Bueno, casi supero Los ítems Pero bueno Ya sabéis que eso En el futuro Bueno, pues Nivel primero de hoy Superado Laboratorio de Deimos Eso ya no me gusta Ni un pelo Laboratorio de Deimos Deimos es Creo que es uno de los Arche enemigos De este juego ¿No? Así que No habrá nada aquí ¿No? Bueno, pues Aquí lo bueno es La ametralladora Vale Y la musiquita La música de cada nivel Es especial O sea, cada una Tiene su toque dramático Melancólico Y hay alguna Que te pone Algunos hasta Los pelos de punta Y otra que te incita A pelear más Por eso tiene Tanto éxito Doom, joder ¿Cómo no va a tener éxito? Vamos a ver Que hay arriba Hay que comprobarlo Vale Podría ir por abajo Por supuesto Que podría haber ido Pero quiero mirar aquí Porque esto tiene pinta De que Vale No continúa Pero aquí hay algo Para llegar aquí No sé cómo llegar Voy a intentar hacer una cosa Un momento Aquí al otro lado No hay nada ¿No? Bueno El objeto Voy a intentar disparar Algo fuerte No lo sé Total Este arma No lo uso mucho Así que No sirve para nada No sirve para nada No sé realmente ¿Y esto? ¿Cómo llego yo ahí? Joder Tiene que haber algún secreto Lástima Me voy a quedar Sin saberlo de momento Pero lo sabré? Pero lo sabré En el futuro Por supuesto Que lo sabré Que si lo sabré ¿Qué coño? Vale Amigo No va a cundir el pánico No va a cundir el pánico No va a cundir el pánico Adiós Otra vez colgado esto Vale Ya me disparan desde lejos ¿Eh? Lo veis Que están disparando El fueguecito Aquí capullos Vamos a tener que apuntar Nosotros también Eso falta que encima me den Sería la hostia Vale Pero por lo menos Espero darles El hecho de estar tan lejos Dificulta la acción Pero Es el realismo Es el realismo Vamos Eh, ahí me han dado Eso no me lo puedo permitir Desde esta distancia Hay alguien por la derecha Vale, a ver Tú acércate Me alegro por ti Porque vas a morir Vale, hay un camino Coño, he caído Mierda Bueno, he caído Pero no pasa nada A relajarse Ay, 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 ay He caído Vale Me imagino que esto continúa Continúa Voy a meterme por aquí Porque por ahora me gusta esto Aquí tan raro Esto tiene que tener algo Esto ha de tener algo Hola, amigo A tomar por saco Vale Eso es lo Lo negro Voy a cogerlo ahora Secreto revelado ¿Cómo? O sea que esto es un secreto ¿Vale? Bueno, pues No sé si habrá algo más Pero Bueno, me he recuperado Conseguiendo un secreto Aquí Bien, 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 bien Eso siempre es agradable De saber Vale, cuidado No tocar tanto lo verde Nos vamos a ir a la mierda Si lo tocamos Hostia, ¿qué es esto? Esto es el laboratorio de Deimos Aquí podemos encontrar cualquier cosa Recordad ¿Tú qué? ¿Quieres otra motosierra? Te gusta, ¿eh? Sientes placer ¿200%? No, esto es el 100% Es verdad El verde era el 100% Y el azul Vale, aquí ¡Coño! Serán desgraciados Vale, vida, vida, vida Madre mía Me han acorralado Vale, aquí No voy a perder A tomar por culo, tío Es que te tienes que ir a tomar por culo, joder Te ha dolido, ¿eh? Bueno, pues otro día no te meterás en donde no te llaman No sé qué he tocado Esto he tocado Pero no sé para qué Me ha parecido haber algún cambio por ahí Ahora lo veremos De momento No queda otra acción Que ir investigando la zona Pero qué zonas Ya investigaremos mucho más a fondo en el futuro Lo sigo recordando Me gusta Me hace ilusión, joder Ah, vale, esto se ha despejado ¡Hostia! ¡Secreto revelado! Bien, bien, bien Y nos hacemos invisibles Aunque no sé para qué sirve Un momento Un momento Un momento Sí, sí, un momento He dicho Aquí no hay nada Hay algo aquí ¿Esto para qué es? No tengo ni idea Pero no quiero saber nada Me hago invisible Pero creo que no sirve para casi nada Porque en realidad siempre me ven, ¿no? O sea que es lo de menos Aunque por los disparos A lo mejor sí me ven Esto no se puede abrir Hay algo por ahí Pero Aquí hay una puerta ¡Coño! Esto es un varón del infierno Vale No voy a ser tonto Por supuesto Lo he matado Pero casi me revienta 23% de vida Madre mía Espero que haya por ahí salud Ya digo que lo de invisibilidad No sirve para nada Yo no puedo utilizar la capa de invisibilidad Es una lástima Pero no me dejan Vale, un momento A ver dónde lleva esto Antes de seguir el camino recto ¡Llave azul! No hay nada más No hay nada más Que no hay nada más A veces es bueno encontrar secretos Porque hay vida En los propios secretos Vale, aquí hay algo No sé si es el camino Principal en realidad También hay algo aquí Pero aquí yo ya no me voy a arriesgar Porque obviamente no tengo tanta vida Si tuviera el 100% de vida aún Bueno, bueno ¡Hijo de perra! Bueno, pues ahora tengo 101% de vida Y me pienso arriesgar Me la suda lo que ocurra A tomar por culo ¡Ahí! Te veo ¡Coño ya! Hombre, me va a tocar los huevos esto a mí ¡Una mierda! ¡Vamos! ¡Una mierda! Aquí hay algo Aquí hay algo Pero no me voy a tirar Paso aquí He visto esto Y me interesa más Me interesa más Pero Si no me caigo, ¿eh? Si me caigo no me interesa Bien ¿Por dónde puedo caer? Vale, esta es la zona Donde cogimos la curación Voy a ir por aquí Vale, yo creo que ahora Ah, hemos salido por aquí Ah, vale Ya, ya, ya Estoy otra vez aquí Bueno, pues eso era un poquito oculto Bueno, pues se acabó Lo que sea Vale, he tenido que derrotar Al varón del infierno nuevamente A ver, cuidado lo que hay por aquí Vale, aquí ya No la podemos palmar, ¿eh? Tenemos que comportarnos seriamente Como si estuvieramos nosotros en el juego Y nuestra vida dependiera de ello Por lo tanto Tranquilicémonos Las cosas Coño Dos golpes con el cañonazo Y lo mato Muy bien Me alegro por mí No os voy a mentir No os voy a mentir De momento La motosierra Que le den Sí, porque Creo que me va a causar Más problemas Que otra cosa Vale Necesitamos una llave amarilla Hijo de perra Vale Lo hemos matado Y esto se ha ido Para la mierda Oh, cuidado Cuidado, cuidado Hay que cogerla ¡Uy! Bien Muy bien Maldito laboratorio de Deimos ¿Por la izquierda o por la derecha? No lo sé Un momento Derecha o izquierda Me estoy rayando Me estoy rayando Vale, todo conecta Como era de esperar Ah, sí, conecta Conecta Pero raro Conecta Bueno, a ver No hay nada por aquí, ¿no? Hay una cosa Que aquí me ha parecido rara Una plataforma Un momento Pero aquí hay una bajada Quiero saber ¿Dónde me lleva cada una? Una puerta Uy, 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 uy ¡Hostia! Escuchaba una puerta Y digo Aquí tiene que haber Una encerrona ¿Qué? ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale La motosierra para este capullo Cuidado Eh Eh Vale, uno menos ¿No había otro? Aquí hay algo Esto no sé si me saca mucha vida Porque parece fuego Fuego directamente No lo sé No lo sé Vale Aquí es donde estaba Ahí Eh Pero esto He sido tonto Por disparar Estando cerca Ahí he sido muy tonto Demasiado Bueno, a ver Voy a quitarme este arma Hay algo ahí Vale No quiero entrar aquí Quiero entrar aquí Voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Vale O sea No hay nada aquí Solo era ese arma ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Curación! Secreto revelado No sabía que eso era un secreto Bueno, pues muy bien Pero tengo pendiente una plataforma Pero antes de ir para allí Ah, que estos son secretos Vale Hostia, que guapada No sabía que aquí había secretos Es que esto está muy descubierto Bueno, pues mira Eso que me llevo Ese premio Esa gratitud Bueno, pues ahora Solo queda aquella zona Y oigo enemigos ¡Coño! Oigo una gran cantidad de enemigos ¡Coño! Vale, a ver Hay que tomárselo con calma Vale, uno menos Primero hay que quitarse a estos No sé cuántos habrán De momento he visto dos Ah, aquí hay algo Vale, estos ya ¡Ey, muérete, coño! Vale, perfecto Ahora podría lanzar un cañonazo Que de hecho voy a intentarlo Podrían entrar con esto Pero es arriesgarme a casi cagarla Voy a entrar a meter un cañonazo Vale, he matado a alguno ¿Veis? Lo que hace un ¡Eh! Parece como si las paredes Hubieran bajado en un momento ¿Soy yo? ¿O han bajado de verdad? No lo sé Aquí hay algo ¿Qué hemos conseguido? Eso es lo que yo me pregunto No tengo ni idea Pero algo hemos conseguido No sé qué cojones Bueno, pues En el otro lado Nada, ¿no? Qué raro Bueno, vamos a dejar esto Vamos a dejarlo Vamos a ir para esta zona Que es lo único que nos queda ¡Ehm! ¡Uy! ¡Qué guapada! Esto es el laboratorio de Deimos No se nos puede pasar por alto nada ¿Por qué? Esto con lo estrecho que es Es jodidísimo Es jodidísimo Es que aquí no puedo disparar el cañón Porque me sacaría muchísima vida a mí Vale ¿Hola? ¡Eh! Vale, me he puesto aquí Y he escuchado una puerta Hay que encontrarla ¿Pero dónde? ¡Ah! Es esta Sabía yo que aquí había algo Porque antes he tocado Y digo Aquí hay algo distinto ¡Uh! ¡Laboratorio de Deimos! ¡Menudo capullo Deimos! Bueno, a ver Cuidado Que no hemos terminado aún Ahí está el éxit Pero para llegar al éxit Hay que hacer magia Vale Vamos a tener que jugárnosla Tenemos que jugárnoslas En todas las que podamos Un momento Un momento Un momento Amigo Hay algo allí Aquí hay algo ¡Ah! ¡Perfecto! Bien Se podría decir que Lo hemos completado Ahí hay algo Pero ¿Cómo lo recojo? No tengo ni idea No tengo ni idea Eso se puede coger Eso forma parte de los objetos Del 100% Pero De momento ¡No, no, 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 no! No nos perdoca eso Bueno ¡Maldito laboratorio de Deimos! ¡Qué hijo de perra estás hecho! Bueno Pues hemos superado Los dos niveles de hoy Ha sido complicado Ahora Centro de comando Cuidado con esto No pinta nada bien Pero esto ya lo dejaremos En el siguiente episodio No pinta nada bien Ya lo digo Ya lo digo Después del laboratorio de Deimos Que ha costado bastante Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobretudo de vuestras noches ¡Hasta la próxima!